Bueno, pues muy bueno, chicos, y vamos a comentar un poco en la última hora sobre esa posible sanción que hablan en Alemania de la UEFA al Barça sin Champions, también la versión del Barça, y un poco mi opinión, así que venga, ¡vamos ahí! ¡Vamos ahí! Las luces, pum, pum, y va a quedar muy bonito. Bueno, por lo menos, por lo menos pongo algo ahí, gente que no pone nada. Aquí estamos, ambiente navideño, agua, no. Y el gorrito, despliegue de medios aquí. Dicho esto, vamos a comentar un poquito la última hora, porque aseguran desde Alemania que la UEFA podría dejar al Barça fuera de Europa. La sanción podría ser de dos o tres años por no cumplir el reglamento financiero de la UEFA. Esto es lo que dice el diario alemán Die Welt. Me parece que lo he dicho bien. Dicen que existe una amenaza real de que el Barça sea expulsado de la Champions 2024-2025. El motivo de la sanción sería que el Barça no ha cumplido el reglamento financiero de la UEFA, según lo cual los clubes están obligados a compensar los gastos con los ingresos correspondientes. El Barcelona informó el pasado mes de septiembre un beneficio neto de 300 millones de euros tras los impuestos, cantidad que se consiguió después de utilizar la tercera y cuarta palanca. Los números verdes en las cuentas del último ejercicio parecían alejar el fantasma de una posible sanción. Sin embargo, en lo que respecta a la normativa financiera de la UEFA, solo son determinantes las ventas que pueden atribuirse directamente al negocio del fútbol. El último informe anual del club, muy endeudado, también informó ingresos de importantes cantidades de dinero, por ejemplo, de la venta de futuros derechos de televisión, y marketing, así como de otros deportes. Según asegura este medio alemán, estos ingresos no influyen en la evaluación de la UEFA. Asegura que miembros de la UEFA han llegado a comentar que con el balance del club era un desastre, la posible sanción que se le podría imponer al club azulgrana podría llegar a ser de dos o tres años sin participar en la Champions. Cuanto mayor es la pérdida, mayor es la pena. Es lo que están asegurando desde la UEFA. Bueno, hay que recordar que el Barça ya fue multado con medio millón de euros por declarar de forma errónea sus beneficios en el ejercicio 2022, me parece que fue. Y dicen que, bueno, está ahí, una posible amenaza. La pregunta es, ¿por qué al Barça y no al Manchester City o al Paris Saint Germain? Que una cosa es que el Barça haya hecho palancras y tal, pero ¿habéis visto el Manchester City? O sea, literalmente se ha saltado todo, todos los reglamentos del límite salarial, todo. Y el Paris Saint Germain, o sea, al Barça sí, un día después de anunciarse la Superliga, un día después, por lo que sea, qué casualidad, la vida y sus casualidades y sus cosas, qué caprichosa es la vida, la vida es un pañuelo, ¿no? Qué casualidad, un día después sale esta noticia, un día después amenaza a el Barça de la UEFA con sancionarle, no por irse a la Superliga. No es por eso, sino porque, bueno, parece que, bueno, no han declarado muy mal los impuestos y, claro, se han saltado el reglamento financiero, cosa que el Manchester City no. El City es muy legal todo, el Paris Saint Germain es muy legal, el Newcastle es muy legal. Al-Khelaifi, que sale a dar una declaración ahí, junto a la UEFA y todo, claro, a él no lo van a tocar. Imposible. Imposible, por lo que sea también. Por lo que sea, con su alto cargo en la UEFA, en la ECA, por lo que sea, al Paris Saint Germain no lo van a tocar. Vienen a tocar las narices a el Barça. El Barça, según dicen ahora mismo Sport, Mundo Deportivo, que sabemos que son ahora mismo los medios oficiales del Barça, aunque mucha gente dice que no es así, de hecho, solo hay que recordar la comida de Navidad. En la foto oficial del Barça sale el Sport y Mundo Deportivo. Y el Barça les ha filtrado que no tiene constancia, de momento, de que la UEFA estudie ninguna posibilidad de sanción, que están muy tranquilos. Que, de hecho, hay sorpresa por esta información. Por lo cual, de momento, porque esto no se sabe, pero de momento el Barça no tiene constancia, y de momento el Barça desmiente que vaya a ser sancionado por nada. Pero dicen que sorprendidos por la información, pero no tanto. Y que ven que es mucha casualidad y creen que es una venganza, que es una persecución por el tema de la Superliga. Esto creo que no hay ninguna duda. Esto creo que no hay ninguna duda de que ahora mismo tanto la UEFA como la FIFA como todos estos van a perseguir a Barça y a Real Madrid. Esto es una realidad. Porque son los dos equipos que están en contra de este monopolio. Por lo cual, hay casualidad que van a empezar a sacar cosas para intentar sancionar, porque no pueden hacerlo por ir a la Superliga. Esto es lo que pasa. Sacan esta información, la UEFA filtra esta posible sanción para que los demás clubes, si están pensando en irse a la Superliga, tengan miedo. Así es como actúan. Así es como actúan. A unos los sancionan, les amenazan y a otros pueden hacer lo que les dé la gana. Como el City y el Paris Saint-Hermain. Porque aquí están hablando de que, claro, solamente puede corresponder el dinero que venga expresamente del fútbol. Es decir, consideran que las palancas no vienen, que no son ingresos directamente del fútbol. Cosa que, bueno, entre comillas, porque al final las palancas vienen por haber vendido patrimonio del club. El club forma parte del fútbol. El patrimonio que tenemos se ha ganado con los años. ¿Vale? Eso es punto número uno. Pero claro, la pregunta es, ¿y el dinero del Paris Saint-Hermain y del City es por el fútbol o me están vacilando? Es que es a lo que vamos. ¿Por qué al Barça sí y al Paris Saint-Hermain y al City no cuando sabemos que su dinero no viene del fútbol? Para nada. Viene de donde viene. Esto es una venganza. Esto es una venganza. Esto es meter presión. Esto es meter miedo para que el Barça se eche atrás por el tema de la Superliga. Está clarísimo. Un día después va a salir esta información. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Yo creo que a esas alturas, donde yo sigo pensando que la Superliga se va a hacer, al Barça yo creo que ya hay un momento que le da igual. La idea es que la Superliga arranque en un año dos. Por lo cual, entre que sancionan y se recurre y todo, yo creo que el Barça está súper tranquilo. Que repito, la información y la versión del club es que están tranquilos. Que de momento no ha llegado nada, ninguna notificación, ni nada, que estén estudiando. Nada. Esto seguramente se haya filtrado a este medio para meter miedo. Porque, repito, no tendría ni pies ni cabeza que sancionen al Barça por unas palancas. Porque se supone que son ingresos que no están relacionados con el fútbol, cuando en realidad son palancas que vienen del patrimonio que tenemos. Y no sancionen al Paris Saint-Germain y al City que vienen de los petrodólares. Sería acojonante. Y esto es así. Seas del Barça, del Madrid, del Valencia, del Sevilla o del City. Esta es una realidad. Así que, bueno, en fin, a ver qué pasa. Yo creo que no pasará nada. Pero, bueno, con esta gente y con el miedo que tienen ahora y con la presión que van a meter, con la persecución que va a haber con los que quieren hacer la Superliga, pues esto es lo que hay. Esto, hay una cosa que está clara. Estamos en guerra. Ha comenzado y han tardado 24 horas. En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Por supuesto, estaré leyendo todo lo que me decís. Un enorme like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!